Entre cuatro paredes ya casi el día no observa Y el frío en su mente se cuela No creen renovar la esperanza Su paciencia se desgasta Entre cuatro paredes y sin fuerzas para más Es escaso el aire y denso de respirar Entre cuatro paredes me voy a consumir Pero al sistema que hoy fluye lo voy a eludir Lo voy a eludir, lo voy a eludir No sé cómo mierda Voy a salir Tuve este cemento para poder marchar Tuve este cemento para poder escapar Está fuerte, te pesa, te pesa Está fuerte, te pesa Las paredes, mis cuadernos para conversar Alimento a mis delirios Juego en otra realidad Juego en otra realidad Juego en otra realidad Tuve este cemento para poder callar Mi cuerpo está tieso y mi mente Empieza a levitar, empieza a levitar Empieza a levitar, empieza a levitar A levitar Empieza a levitar La 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 La, la, la.